Por la autoridad que nos otorga las leyes colombianas y el Estatuto General de la Universidad del Magdalena, se confiere el grado de Historiadora y Gestora Patrimonial Honoris Causa, y como símbolo de tan alto honor se impone esta medalla. La Universidad del Magdalena graduó a la Senadora María José Pizarro como Historiadora y Gestora Patrimonial Honoris Causa por su dedicada labor y esfuerzo en recuperar la memoria viva del país. Para mí es un honor inmenso y un gran reconocimiento a la lucha, al trabajo, a la dedicación de estos últimos 20 años de mi vida, dedicada a recuperar la historia contemporánea de Colombia y por lo tanto a reivindicar también la figura de mi padre. Increíblemente emocionada con ese reconocimiento maravilloso que han hecho y gracias a esa política que tienen, pues han podido reconocerle la lucha a varias personas. Este reconocimiento se da como una distinción académica a quienes han dedicado gran parte de su vida a las ciencias, las artes, la cultura, las humanidades, el desarrollo tecnológico y la educación. Reconocer y exaltar toda esa vida de lucha y de superación de una mujer, hija, madre, cabeza de familia, víctima, pero también artista e historiadora, que a partir del trabajo de la memoria, para perdonar, pero para no olvidar, para que no volvamos a repetir. Y en su lucha política ha sido coherente y consistente y ha sido un ejemplo para las futuras generaciones. María José Pizarro se ha desempeñado en diferentes cargos públicos que le han permitido construir una experiencia en procesos de recuperación y construcción de la memoria histórica de manera participativa. Ver que se le entrega a una persona como María José Pizarro, que ha luchado tanto en la vida, sabiendo nosotros la discriminación estructural que ha habido contra las mujeres en Colombia, que haya obtenido ese título, título reconocido. En su visita al Alma Mater, realizó un recorrido por las instalaciones del campus en compañía del rector Pablo Vera Salazar. El esfuerzo que hace la universidad, no solamente en términos de mejoración de su infraestructura, sino de hacer accesible para la juventud esta universidad. Así que para mí de verdad es un orgullo inmenso recibir este título en honoris causa. Aún más incluyente e innovadora.